Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Economía Internacional. El presente curso tratará de explicar, desde la teoría económica, la razón del comercio entre los países. La pregunta que tratará de responder es ¿por qué comercian los países? ¿Por qué Perú exporta minerales? ¿Por qué Argentina exporta alimentos? ¿O por qué Corea exporta teléfonos celulares? Esas son las preguntas que tratará de contestar en primera instancia el curso. Para todos es conocido que las exportaciones generan importantes beneficios en las economías. No obstante, existen consecuencias dentro de los países abiertos al mundo, cuyos problemas tratarán de ser explicados también en el presente curso. Los temas claves de estudio serán las ganancias del comercio que existirán entre los países, los problemas que hemos comentado que se pueden presentar producto de ese comercio, la forma en que se comercia, quién vende a quién, lo que se denomina los patrones comerciales y cómo se comercia, en qué monedas, la incorporación de los tipos de cambio, los mercados de divisas y cómo se presentan los flujos de capitales resultados de ese comercio. Bienvenidos al curso de Economía Internacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las principales teorías del comercio internacional, sus supuestos y sus aplicaciones, así como entender, reflexionar la validez de estas teorías de comercio, entendiendo que el comercio puede traer consecuencias dentro de las economías internas. Asimismo, analiza las políticas comerciales, reconoce la importancia de los acuerdos internacionales firmados entre los países que potencian el comercio mundial, la variación de los precios relativos respecto de las importaciones, exportaciones, y explica cómo afecta los tipos de interés y la política monetaria al mercado de divisas. El curso de Economía Internacional tocará cuatro grandes temas. Primero, la teoría clásica y neoclásica del comercio internacional. Básicamente, entender las ventajas comparativas de David Ricardo y los efectos sobre la renta de los modelos de Hecheroli. Hablaremos también, como segundo tema importante, las teorías modernas del comercio internacional, haciendo hincapié en la importancia de los términos de intercambio. Como tercer tema, hablaremos de la política comercial de los países y la regulación del comercio mundial. Los países establecen barreras al comercio porque tratan de proteger sus economías internas. Hablaremos de los aranceles y otros tipos de medidas no arancelarias que restringen el comercio mundial. Y finalmente, como último tema, la balanza de pagos y los flujos de capitales. El presente curso de Economía Internacional tiene el sistema de evaluación presente. El consolidado 1, un peso del 20%. El examen parcial, un peso del 20%. El consolidado 2, 20%. Siendo la evaluación final de mayor peso con 40%. Una pregunta interesante es pensar cómo sería el mundo si no existiera comercio internacional. Que no es otra forma de entender cómo sería un país en estado de autarquía. Es decir, que no comercia con el mundo. En principio, ese país tendría muchas dificultades en poder conseguir una amplia variedad y gama de productos y servicios que elevan el bienestar de las personas y de las familias. Existen otras muchas razones de por qué el comercio internacional es beneficioso respecto de la situación de autarquía. Me gustaría que ustedes piensen en esa pregunta.